El abuelo se ha ido, Alma. Tu abuelo ya no es tu abuelo. El olivo de tu abuelo era muy especial. Un segundo, esto de las parejas de hecho es algo nuevo. Me gusta la idea de que seas una mujer mantenida. ¿Qué te pasa? No lo sé, me ha dado un tirón. ¿Iras al médico? Sí. Tu trabajo es ser el peor de todos y volver a casa por la noche. No hay límite a lo que unos hombres desesperados harán si se les presiona. A todas las unidades, un triple 9. ¡Ajé! 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 Gracias, Baja. Encarna de Móstoles. Qué gracia, ¿no? ¿El qué? Lo que proyectamos en nuestra mente nos acaba sucediendo. Se atrae lo que se piensa. Por eso soy tan desgracia. Porque siempre me pongo en lo peor. ¡Sobre maravilloso! Conseguido, vosotros también podéis. ¡Que viva Móstoles! Me lo prometió. Nos quedan víveres para dos o tres días solamente. Y no sabemos qué encontraremos de aquí a diep. Mi toda la compañía murió hoy. Hemos perdido 143 hombres desde el 10 de mayo. Siempre golpeado, pero siempre con gran coraje. Cuando te fuiste, Vision nos ofreció protección a mi hija y a mí. Tenían otras intenciones. Hoy es tu día de entrenamiento. El proveedor de los nuevos traficantes de Andante es Antonio Pope, de Miami. Quiero que me consigas información sobre ese tío. Dame dos días. ¡Piérdelos! ¡Agarraos! ¿Pones el intermitente? ¡Lo siento! ¡Es la costumbre, hombre! ¡Suelta la pistola, tío!